Gloria a Dios, amén hermano que el Señor les bendiga De verdad que es una gran bendición estar en esta noche aquí Recibiendo lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos está dando en este tiempo Y que bendición que nosotros como guerreros y guerreras del Señor Nos hemos levantado en nuestra ciudad para decirle a Satanás que no tiene parte ni suerte en San Pedro de Macorís Y que esta ciudad le pertenece y le corresponde a Dios Que es tierra de avivamiento, aleluya Por lo tanto en esta noche yo voy a hacer dos cosas Voy a orar y voy a entregar al hombre de Dios que tiene el mensaje de la palabra de Dios para esta noche Le voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies, aleluya Bendito sea el nombre del Señor por siempre Bendigo a todos los hombres y a todas las mujeres de Dios que están aquí Anoche nosotros estuvimos hasta las 3 de la mañana en la calle Estuvimos ungiendo y estuvimos orando en la ciudad anoche Unas cuantas, ciento y pico, doscientas personas nos reunimos ayer Para orar por nuestra ciudad Creo que para nadie es un secreto en San Pedro de Macorís Que hemos estado mirando cosas que nunca antes habíamos visto Unos movimientos satánicos muy fuertes en la ciudad Y por ello la iglesia del Señor está llamada a hacerle frente a las huestes espirituales de maldad Y soy de los que creo que no ha pasado más Porque hemos estado orando y hemos estado clamando por nuestra ciudad y por nuestra provincia Pero esas cosas suceden, quiero mucha atención Esas cosas suceden cuando un pueblo provoca ir a Dios Esta ciudad provocó ir a Dios Y hizo una fiesta de demonios durante todo un mes en esta ciudad Los gagá, guloya, esas fiestas culturales no son de Dios El Espíritu Santo no está allí Son demonios y traen la ira de Dios sobre nuestra ciudad Y lo que hemos estado mirando Tiene responsables Alguien aquí que me escuche lo que le estoy diciendo en esta hora Tiene responsables Gente que trajeron los demonios a San Pedro Pero se levanta una iglesia que le dice al diablo no En San Pedro de Macorís no Sacuata basanda Oh gloria sea el nombre del Señor Alguien aquí que me entienda lo que le estoy diciendo en este momento Este ejército de hombres y mujeres de Dios No nos hemos quedado en las cuatro paredes de nuestras iglesias Hemos tomado la calle Si el diablo está en la calle Vamos para la calle A decirle a Satanás Esta ciudad es tierra del Espíritu Santo Sacuata basanda Yo quiero que alguien escuche esto Quiero que alguien me escuche esto Mucha gente ha estado debatiendo por ahí como loco Si está o no está el Espíritu Santo en San Pedro Si somos tierra del Espíritu Santo O si no somos Si hay avivamiento O si no hay avivamiento Yo le voy a decir a alguien aquí Los enfermos están siendo sanos Los endemoniados están siendo libres La gente está recibiendo a Cristo Si eso no es avivamiento Entonces que es avivamiento Muchos de ustedes no estuvieron anoche con nosotros Yo quisiera que ustedes hubiesen visto anoche Cuando llegamos aquí ¿Cómo se llama? Quiero mencionarlo por nombre Adonde Adoni Yo quisiera que ustedes hubiesen visto Como caían los demonios al piso Yo quisiera que ustedes hubiesen visto Como las prostitutas salían corriendo con mestreza Corriendo Eso es porque hay poder de Dios Cuántas prostitutas recibieron a Cristo anoche Cuando alguien aquí Tiene que entender lo que le estoy predicando Estoy hablando con gente Que no tiene miedo Dígale a alguien Yo no le tengo miedo al diablo Yo no le tengo miedo a los demonios Yo estoy armado Estoy dispuesto para la guerra Tengo la unción de Dios Sobre mí No hay quien nos detenga Sacanabas No me diga Que el Espíritu de Dios no está aquí No me diga que nos dejó solo Anoche se convirtió Tumacaya basanda Ahora De que hay un grupo de gente Como que tiene miedo No le tenemos miedo a los demonios No le metimos en la discoteca anoche No le metimos en la discoteca Le reprendimos los demonios ¡Wow! Samaya ¿Quién corrió delante de quién? Los demonios corriendo Delante de la iglesia de Jesucristo No le tenemos miedo a los brujos No le tenemos miedo a los cagás Y en este tiempo Dios levanta a David En San Pedro Sucu a Masaya Han provocado a ir al ejército Del Dios Santo Y se levantan los guerreros de Dios En este tiempo Para destruir la obra de Satanás En esta ciudad El sábado El sábado vamos para la calle Sábado 9 A las 11 Sábado 9 A las 11 Levante la mano Todo el que se compromete Para salir para la calle ¿Dónde nos reunimos? En el parque de la Biblia 11 de la noche Día 9 Uta Masaya La iglesia del Señor En la calle La iglesia del Señor Diciendo No queremos cagar en San Pedro No queremos guloy en San Pedro No queremos prostitución En esta ciudad No la queremos Levanta su mano Hay un hombre de Dios Que tiene una palabra Pero